Porterías de acero con malla ciclónica perimetral de seguridad y con un costo total superior al millón tres seiscientos treinta y un mil pesos, la cual fue construida, señor gobernador, por una empresa zacatecana afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dando así no solo el beneficio a los usuarios de esta importante obra, sino también generando derrama económica en la comunidad de sus alrededores durante la ejecución de esta.